FMR 10 de hoy, viernes 31 de julio, pues el último día de este mes y vamos hasta 1930, porque un día como hoy, la CBS, la de esta compañía de radio empezó, estrena la primera radionovela, se llamaba ¿cómo? La Sombra. Bueno, de ahí en adelante, pues el epítome mayor fue La Guerra de los Mundos, aquella radionovela pues emitida por Orson Welles en Nueva York y que provocó pues una histeria total, el día de Halloween de 1938. Vamos hasta 1941 porque Rainer Heidrich, pues el llamado ángel de la muerte, culmina la redacción del que será el texto base para lo que ellos llamaron la solución final, el exterminio de los judíos de Europa, de los 11 millones de judíos europeos, de gitanos, de testigos de Jehová, de homosexuales, bueno, una playa de enemigos que tenían los nazis, la verdad es que esos no eran como muy dados a la amistad. Vamos a 1970 porque fue un día como hoy realmente, cuando se funda el Distrito Especial de San Miguelito, aquella pues gran masa de personas sobre todo venida del área central del país y que pues empezó con estos caceríos sobre una década del 50 y 60, ¿no? Roberto Navarro jugó un papel importante en esas invasiones. ¿Por qué se da en esa área? Porque pues va ligado a, ¿por qué nosotros le llamamos milla 8? Hablamos en millas en la ruta hacia las cumbres, porque esa era parte de la cuenca del canal y de la zona del canal. Los americanos la devuelven con el tratado Ramón Eisenhower, pues y era terreno fértil para que se fuera invadiendo y así fue lo que ocurrió. Vamos a 1981 porque un día como hoy, un viernes también, muere Omar Torrijos Herrera. Pues aquella frase de Arias Calderón, creo que fue, ha muerto el asmodeo, se refiriéndose tal vez, bueno, a uno de los demonios infernales, pues, héroe o villano. Pues cada quien tiene, las grandes hombres generalmente no dejan a nadie, pues, impávido. Todo el mundo tiene una decisión real, buena o mala, pero nadie es indiferente. Así que yo mejor dejo que José Blandón, pues ahora, hable sobre la figura de Omar Torrijos Herrera, su legado y, pues, las grandes transformaciones que hubo. Pues, y qué casualidad que tal vez la gran explosión social que se dio en Panamá, que fue, pues, esas invasiones de San Miguelito y de esas áreas, pues, de personas ya, pues, huyendo hacia las ciudades, que fue una constante en América Latina, pues, yo creo que llega a su culmen hoy con ese San Miguelito moderno que tenemos, que ya no, pues, esos villorrios sin techo, ni, digo, sin calle, sin luz, sin agua y sin nada. Vamos a, vamos hasta 2006, porque un día como hoy, Fidel Castro transfiere los poderes gubernamentales a su hermano, Raúl, y Raúl se los transfirió a su yerno. Cosas de la historia. Pero, en fin, vamos a hablar de Fidel Castro el 13 de agosto. Pues, de Fidel Hipólito, como realmente se llamaba. A mí se cambió el nombre a Alejandro cuando tenía 18 años. Pero ya es para tema, para otro día. Volvamos a Panamá, porque ya está con nosotros.